Para hallar este límite, primero tenemos que reemplazar este número 2 en todos los x. Primero arriba, sería acá 2 al cuadrado 4 y por 2, 8, más, acá es el x2, 8 más 2 menos 10, acá 0 y debajo, similar, 2 al cuadrado 4 y por 4, 16, menos 3 por 2, 6, 16 menos 6 menos 10 también es 0. O sea que estamos en el caso 0 entre 0, acá, estamos en este último caso, 0 sobre 0 entonces se debe factorizar numerador y denominador, o sea, lo que está arriba y lo que está abajo. Como son cuadráticos podemos aplicar aspa simple o también un truco, ahora que estamos en límites, el truco es así, va primero el x, siempre un x, ahora, como que es 2 positivo, el opuesto es menos 2, ¿verdad? ¿verdad? Genial, ahora, x por cuánto me da 2x al cuadrado? Por 2x, ¿verdad? Se comprueba, x por 2x, 2x al cuadrado. Ahora el truco, menos 10, entre menos 2 sale más 5, la división es más 5 y ya está el de arriba, ahora el de abajo. Igualito, x siempre va el x y el opuesto de más 2, menos 2, ahora, para llegar a esto, tiene que ser 4x porque x por 4x te da esto, ¿verdad? Y de nuevo el truco, ahora con el de abajo, menos 10, entre menos 2, también da más 5. Se eliminan los que son iguales y ahora reemplazamos en lo que quedó, en el x, en todos los x voy a poner 2, 2 por 2, 4 y 4 más 5, 9. Debajo, 4 por 2, 8, 8 más 5 sería 13. Respuesta final, no olvides comentar abajo lo primero que se te venga a la mente y también visita el blog que te dejo en la descripción.